¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Dávalos con las tres noticias más importantes del día de hoy. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios tras su reunión, quedando en el rango del 0% a 0.25% y reiteró su compromiso de utilizar su gama de herramientas para respaldar la economía de los Estados Unidos. Por otra parte, la bolsa neoyorquina perfilaba su mayor descenso diario en tres meses. El índice bursátil Standard & Poor's caía un 2% para ubicarse en los 3.773.95 puntos, mientras que Nasdaq perdía un 2.12% para operar en los 13.342.82 puntos. En tanto, el Dow Jones bajaba un 1.75% para operar en 30.464 puntos. En otra noticia, el CEO de Tesla, Elon Musk, nos vuelve a demostrar que con su Twitter puede mover el mercado de valores. En este caso, dos empresas se vieron beneficiadas tras sus tweets. En el primer caso es Etsy, que subió un 2.2% después de haber subido esta publicación en su red social. El segundo caso es GameStop, que en la última semana ha subido un 127%. Y hasta aquí la información, pero te invito a que nos acompañes en las siguientes emisiones de Profitway Express. Hasta luego. ¡Gracias!